Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la dirección de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 29 de noviembre, con el tema Aseguramiento Universal de Salud, a cargo del doctor Marco Iván Cárdenas Rosas, gerente de la Gerencia del Asegurado del Seguro Integral de Salud, y la licenciada Yanina Santillán, subgerente de Atención al Asegurado. Quisiéramos recordarles que cualquier duda, consulta o pregunta, pueden hacerlas a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Marco Iván Cárdenas, licenciada Yanina Santillán, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenidos, adelante. Muchísimas gracias, gracias a cada uno de ustedes, las personas que están conectadas, a través de la doctora Liliana Má, por el apoyo que brinda el Seguro Integral de Salud, a ustedes por permitirnos este espacio, y ya no si listos, primero la presentación, por favor, y luego atender las preguntas que ustedes consideren pertinentes, necesarias, de ser aclaradas. Ok, lo primero que todo hay que, antes de empezar propiamente la exposición sobre el tema de las medidas para la cobertura universal de salud, recordemos, el Perú, ya hace 10 años, inició el aseguramiento universal. La ley Marco de Aseguramiento Universal, la ley 29.344, establecía características de la afiliación, establecía que había tres regímenes de financiamiento, el subsidiado, que era propio del CIS, orientado a la población pobre, pobre extrema, y aquellos grupos determinados por norma, el semicontributivo, que el CIS tiene tres planes, el CIS independiente, el CIS emprendedor o NRUS, y el CIS para microempresas o CISMIPE. Y aparte el contributivo, que lo tienen otras yafas. En esta segunda fase del aseguramiento universal, iniciamos el tema de aquellos peruanos que no han contado con seguro, aquellos peruanos que no tendrían una clasificación, que podrían ser incorporados al CIS, ahora, vamos a poder contar como afiliación al seguro integral de salud. Es decir, el Perú va a embarcarse, y eso con el apoyo de cada uno de ustedes, embarcarse al aseguramiento universal, quiere decir, para todo residente que viva en el territorio nacional. Eso debe quedar claro, esto es una política de Estado, y es un trabajo que todos, cada uno de nosotros, lo debe cumplir, realizar. Lo hacemos no solamente para los residentes, lo hacemos para nosotros, porque cada uno de nosotros que somos personal de salud, sabemos que es necesario que cada residente en el país tenga un seguro de salud. Bueno, como decía, el tema en las medidas para la cobertura universal de salud, programa de capacitación para los canales de atención CIS, en el marco del decreto de urgencia, el 017-2019. Y acá, vamos a hablar que es el CIS para todos, y este seguro es de alcance nacional. Todo peruano que no haya contado con un seguro, o que haya tenido antes una clasificación socioeconómica como no pobre, ahora va a tener acceso al seguro integral de salud. Y recordemos que nosotros tenemos varios, la ley marco de aseguramiento, tenemos el decreto legislativo 1164, tenemos varios marcos normativos que sucesivamente han ido incorporando grupos poblacionales determinados por normas expresas, que permitían que otros peruanos tengan acceso al seguro integral de salud. Pero, por ejemplo, aquellos niños que no contaban con seguro, se les ha asegurado hasta los 5 años. El día que cumplía 5 años, un día, y hasta los 12 no tenían seguro. Aparte, aquellos adolescentes, aquellos adultos, aquellos adultos mayores, que no contaban con seguro por su clasificación socioeconómica, no podían integrarse al CIS. Ahora no, todo este público, todos estos ciudadanos que viven en nuestro país, que cuenten con un documento, ya sea documento nacional de identidad, o carnet de extranjería para los ciudadanos extranjeros residentes en el Perú, van a contar con este seguro de salud. ¿Y cómo puedo acceder? ¿O cómo? Siguiente, por favor. Ya. Ok, debe cumplir, el CIS para todos, necesito dos requisitos, cumplir dos requisitos. El primero, tener el documento de identidad o carnet de extranjería, como habíamos dicho, y el segundo, el no contar con un seguro de salud. Ok. Y vamos a hablar de la afiliación. El seguro integral de salud, desde julio de este año, ha estado trabajando para la afiliación de este nuevo grupo poblacional. Hemos trabajado con la base de datos que nos alcanza el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la denominada Padrón General de Hogares, para poder ingresar, para poder incorporar al CIS. Este padrón nos daba siempre la posibilidad de identificar a aquellos pobres y pobres extremos, y que no contaban con seguro, luego con la verificación en la Superintendencia Nacional de Salud, su salud. Ahora, esa misma base de datos nos sirve para identificar a aquellos residentes en el territorio nacional que contaban con la clasificación socioeconómica y no pobres. Ese va a ser el primer grupo que vamos a hacer la afiliación masiva. Lo tenemos ya claramente identificado, quiénes son, sus nombres completos, sus apellidos completos, el DNI, el domicilio que registra el Padrón General de Hogares, y esa va a ser la primera base de datos que vamos a hacer la afiliación masiva. Luego, también tenemos la base de datos de los estudiantes universitarios, de universidades públicas o privadas. Tenemos la base de datos del personal que hace servicio militar voluntario en el Ejército, en la Marina, en la FAP. Tenemos la base de datos de todos los estudiantes registrados en el Ministerio de Educación, de preescolares, de escuelas primarias, secundarias, de institutos, de institutos tecnológicos. Y tenemos de algunos colegios profesionales que han tenido la gentileza de enviarnos con la anticipación de vida que ha solicitado el Seguro Integral de Salud. Primero que todo, vamos a hacer esa afiliación masiva. Y luego, tenemos ya dispuesto en el Seguro Integral el desarrollo de incluir en la página web del CIS. Y gracias a todas las entidades del sector, según lo coordinado por más autodotoridad del sector, es que va a incluirse un link en cada una de las páginas web del sector u otras entidades públicas para que cada ciudadano pueda verificar si ya se encuentra afiliado dentro de este CIS para todos. ¿No? Y luego, vamos a realizar la afiliación presencial. Y vamos a mencionar ahora cómo va a ser esa afiliación presencial. Primero que todo, nosotros necesitamos contar con un documento de identidad. Acudir al canal de atención, que en un momento les voy a detallar cuáles son, pero acudir a un centro que se encuentra con el Seguro Integral de Salud, llámense los centros de atención mal asegurados, los que están en la unidad de desarrollo local, o sea, nuestras UDR, acudir a las OAS, que son los hospitales que contamos con Oficina de Atención Mal Asegurado, acudir a los módulos de atención mal ciudadano, que contamos con presencia en cinco de ellos a nivel nacional, y a través de los establecimientos del primer nivel de atención. Llámense puestos de salud y centros de salud. Yo creo entender lo que ustedes me van a preguntar. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Se está desarrollando ese módulo para contarlo en dos o tres días, habilitado, y que no solamente cuando han hecho uso para la afiliación regular para las personas pobres o pobres extremas, ahora vamos a tener acceso también a aquellos que son no pobres, que se encuentran en el Padrón General de Lugares. Vamos a tener acceso, como ya lo tienen, para verificar en su salud si cuenta o no cuenta con otro seguro. Si yo encuentro a una persona no pobre que no tenía seguro, y lo verifico luego que cumple con los dos requisitos previamente señalados, podrá contar con la afiliación inmediata. Esta afiliación inmediata se le va a solicitar, reitero, como se le ha dicho y como ustedes lo ven en la lámina, el documento de identidad. Si cuenta con documento de identidad, se va a verificar a través del web service si cuenta con otro seguro de salud, en la base de datos de su salud. Y si así lo cuenta, se le brinda la orientación al ciudadano para que tenga acceso y haga uso de su seguro. Puede ser el CIS en cualquiera de sus planes, puede ser el Salud, puede ser SaludPol o cualquiera de ellos. Pero si no cuenta con otro seguro, se va a verificar si está en la base de datos, en el llamado CIS. Si tiene la clasificación de pobre o pobre extremo, se va a realizar la afiliación como siempre lo hemos hecho, al CIS subsidiado, y va a recibir todas las prestaciones que actualmente se le brinda. Es decir, el plan esencial de aseguramiento en salud, el llamado PEAS, y los planes complementarios, incluyendo aquellas prestaciones de alto costo. Pero si no se encuentra en el padrón general de hogares o cuenta con una clasificación de no pobre, se realiza la afiliación al CIS gratuitos, pero solo dándole acceso a las prestaciones relacionadas al plan esencial de aseguramiento en salud, es decir, al PEAS. Entonces, eso sirve para dejar claro, nosotros vamos a dar afiliación a las personas que no cuentan con seguro y vamos a identificar dos grupos, claramente a través del padrón general de hogares. Primer grupo, y eso por favor que quede claro, aquel que cuenta con clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo, se le va a dar todas las prestaciones, como siempre ha dado el seguro, integrado de salud a través del régimen de financiamiento subsidiado. Es decir, PEAS, más planes complementarios que incluyen alto costo. Si cuenta con clasificación socioeconómica de no pobre, o no se encuentra registrado en el padrón general de hogares, solo se le va a brindar los planes relacionados al PEAS, Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Si algún ciudadano no se encuentra conforme, igual como orientamos antes, cuando no lo encontramos en la base de datos de pobre o pobre extremo, podrá acudir a su municipalidad, solicitar su reevaluación, si tiene la clasificación de pobre, y si no lo está, solicitar en la unidad local de empoderamiento, en la ULE, solicitar una clasificación de lo que se encuentre conforme nuestro ciudadano. Ahí están los lugares de afiliación. Como ustedes mencionan, esta información lo vamos a dejar acá en los amigos de InfoSalud. Vamos a estar esta presentación que ustedes están viendo, va a estar en PDF el cuadro previo, es decir, el flujo, y va a estar los lugares de afiliación también, y ellos van a tener la gentileza de distribuir a cada uno de ustedes, y nos han dicho también en su página web, dejarlo para una descarga libre de cada uno de nosotros, que tengamos algún interés y conocer más. Es decir, y reitero, que lo que se le está brindando al ciudadano que se encuentra en la clasificación de no pobre, perdón, o que no se encuentra en el Parlamento General de Hogares, es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Y ustedes ven el link, en el link ustedes lo pueden descargar, y aquellos aspectos que cubre, prestaciones que cubre el PEAS, van a poder ser visualizados por cada uno de ustedes en la oportunidad que quieran. Ese link es abierto, es gratuito, es propio del Seguro Integral de Salud, ustedes lo pueden consultar cuantas veces sea necesario, cuando ya le brinden la prestación a nuestro ciudadano. Recordemos, el plan, el CIS para Todos, brinda una cobertura, sin costo alguno, hay que recordar esto, la prestación que le vamos a dar a este grupo, en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, el PEAS, no tiene costo, eso vamos a velar para la gratuidad de la atención, no se le debe cobrar ninguna prestación, que esté relacionada al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, PEAS. Es decir, no va a haber ningún tipo de cobre, y en eso sí, vamos a trabajar el CIS, ya sea a nivel de la Gerencia del Asegurado, ya sea a nuestras Gerencias Macrorregionales, o ya sea a nuestras Unidades Locales, las UDR, velar por el aseguramiento gratuito, y que ningún ciudadano afiliado al CIS, en ninguno de sus planes, pague ni un sol por su atención. La cobertura del PEAS, ahora sí me dedico al PEAS, es aquel grupo de enfermedades o diagnósticos más comunes en la población, de acuerdo a la carga de enfermedad de los últimos años. cubre más de 1.400 enfermedades, y esto va a ser cubierto según lo que ustedes van a poder descargar y evidenciar lo que cubre el Plan Esencial de Aseguramiento. Y ahí lo tenemos como ejemplo, algo muy sistematizado, cubrimos consultas, cubrimos hospitalizaciones de emergencia, cubrimos cirugías, operaciones, cubrimos exámenes o procedimientos y los medicamentos insumos relacionados a estas patologías, enfermedades o diagnósticos. Y vamos a ver en el lado derecho las condiciones obstétricas o ginecológicas, las condiciones pediátricas, neoplásicas o tumerales, las condiciones no transmisibles, las condiciones crónicas y degenerativas, como previamente habíamos conversado, diabetes, artritis reumatoidea, cataratas, glaucomas, entre otras, tumores, condiciones transmisibles y otras infecciones que mencionamos algunas de ellas y condiciones agudas como la apendicitis aguda para que cualquier ciudadano que no contaba antes con un seguro, ahora sí lo cuente. Y es el seguro que brinda el Seguro Integral de Salud. Y en la atención de salud, reiteramos, y eso vamos a hacer la vigilancia bien específica, bien especial, continua, la atención es gratuita. Y eso es lo que a ustedes nos van a ayudar que la cobertura se da del Plan Esencial de Aseguramiento en el marco de la gratuidad de la atención. Recibe la atención y se le entrega los medicamentos en forma gratuita. En caso de no poder resolver tu problema, será referido a un establecimiento de salud de mayor complejidad que corresponda necesitando la hoja de referencia para la atención. Es decir, como siempre hacemos una atención sin ver qué tipo de seguro tiene el ciudadano. Tenga el seguro, va a ser atendido en el puesto, posta de salud, va a ser atendido en el centro de salud, pero si necesita una atención de mayor complejidad, debe ser referido al establecimiento, llámese hospital, 2-1, 2-2, 3-1 o instituto 3-2, si fuese necesario, pero siempre contando con la hoja de referencia para hacer el seguimiento. En caso de atención ambulatoria, el asegurado CIS se atiende en el establecimiento de salud de su ascripción. Va a haber una ascripción similar como hemos hecho para el CIS subsidiado en el establecimiento de salud más cercano a su domicilio. Siguiente es sobre los lugares de afiliación, que ya los habíamos mencionado. Vamos a hacer los establecimientos, las CIPRES de primer nivel, llámese puestos o postas de salud, centros de salud, los centros de atención al asegurado, que se encuentran en nuestras unidades locales, las UDR a nivel nacional, las oficinas de atención al asegurado, las OAS, que actualmente tenemos 24 y queremos avanzar y tener mayor presencia a nivel nacional, en los módulos que tiene el CIS, en los centros de mejor atención al asegurado, los llamados MAC, hay planes y justamente acá nuestra sugerente atención al asegurado nos va a decir los planes al 2020, la ampliación de la oferta que vamos a tener estos MAC y también vamos a iniciar la afiliación a través de nuestros canales de atención, la plataforma telefónica y la plataforma virtual que tiene el Seguro Integral de Salud y que cada uno de ustedes lo conoce. Recordemos, es el CIS para todos, todo ciudadano peruano que lo necesite, que esté en condición socioeconómica, pobre, pobre, tiene el CIS subsidiado que ustedes ya lo conocen muy bien, aquellos que están en grupos determinados por norma, llámese los estudiantes Jalí Warma, llámese las gestantes, llámese los niños hasta 5 años, llámese los bomberos o cualquier otro grupo determinado que esté aprobado por una norma de rango de ley, vamos a tener el CIS con la cobertura que conocemos. Para aquellos que no cuenten con una clasificación socioeconómica o cuenten con una clasificación de no pobre, vamos a tener el aseguramiento universal brindándose el plan esencial de aseguramiento en salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Marco Iván Cárdenas Rosas, gerente de la gerencia del asegurado del Seguro Integral de Salud. Licenciada, ¿no es su telecapacidad? Sí. Bien, damos el pase entonces a la licenciada Janina Santillán, subgerente de Atención al Asegurado. Licenciada Janina Santillán, un honor de hablar. Adelante. Muy buenas tardes con todos. De primera intención, gracias a Minsa por habernos invitado. Un poco comentarles los proyectos que tenemos para lo que es la ampliación de los canales de atención a nivel nacional, digamos así, que se está trabajando fervientemente con la presidencia del Consejo de Ministros a fin de ampliar nuestros canales de atención en los módulos CIS en los centros MAC. Se tiene un proyecto de 21 centros de centros MAC a nivel nacional en los cuales estamos participando. Estos horarios de atención serán de 8 de la mañana a 8 de la noche, lunes a viernes, sábados de 8 a 4 de la tarde y domingos de 9 a 1. Es decir, vamos a tener horarios diferenciados para que la población pueda acceder en el momento que lo necesita, tal vez en horarios en los cuales no se encuentre elaborando y puedan acceder a ellos. Actualmente nosotros estamos en lo que es el MAC Lima Norte, el MAC Lima Este, Arequipa y también el MAC Piura. Tenemos un proyecto que se está trabajando ya casi por finalizar en la zona del MAC Lima Sur. Esto es un proyecto ya bastante cercano en los cuales estamos nosotros trabajando fervientemente para que el ciudadano pueda acceder en estos horarios preferenciales. Adicionalmente a ello tenemos ya en proyecto 11 oficinas de atención al asegurado que se están trabajando a nivel nacional para que se puedan implementar. Partiendo también una primicia, vamos a raíz de este decreto supremo, estamos fortaleciendo también lo que es el proceso de afiliación para que este se pueda dar en línea, a través de la línea telefónica y de forma virtual. Y con ello estamos acercándonos más a la ciudadanía a fin de acortar los tiempos de espera, a fin de brindarle mayores facilidades para que el ciudadano pueda realizar el trámite o esta afiliación en el momento que él lo necesite. Bueno, muchas gracias de todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Marco Iván Cárdenas Rosas, gerente de la gerencia del asegurado del seguro integral de salud, necesidad Janina Santillán, subgerente de atención al asegurado. Agradecerles a todos los participantes. Si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerlas a través del chat en estos momentos para que puedan ser absueltas. Gracias. Estimados participantes, les pedimos unos breves segundos para poder visualizar la lista de preguntas que tenemos en el chat para comenzar a responderlas. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias a todos los participantes. Recordarles que esta es la primer telecapacitación sobre el seguro al aseguramiento universal de salud que se está realizando para la implementación van a haber muchas más telecapacitaciones para fin de que se pueda implementar de forma correcta. Tenemos una pregunta en el chat. Comenzamos, nos dice así, ¿continuará el CIS independiente con la misma cobertura? Sí. Agradecer las preguntas primero que todo disculpen ustedes pero primero que todo agradecer a InfoSalud como hemos conversado previamente no es la única por favor aquellos que ustedes sepan que no se han podido conectar que no han tenido oportunidad por trabajo estudios por favor va a haber otras vamos a con la debida anticipación avisar a través de InfoSalud nosotros estamos llanos a hacerlo y si lo tenemos que hacer también a nivel de las regiones lo vamos a hacer entonces por favor eso tenerlo en cuenta sobre la pregunta si vemos el decreto de urgencia y lo leemos en forma en cada uno de sus artículos no se han derogado ninguno de los planes anteriores es decir sigue vigente el régimen financiamiento subsidiado sigue vigente el régimen financiamiento semicontributivo en sus tres planes el plan MIP el plan MENERUS y el plan independiente siguen vigentes importantísimo otra pregunta nos dice así las atenciones se realizarán a libre demanda o tendrán de atenciones y se estarán sujetas a reglas de validación y consistencias entendamos que las reglas de validación y consistencias sirven para el aspecto de la producción y la valorización pero las reglas de consistencia quisiera entenderlo lo que han querido preguntar si va a haber algún límite de la atención si es así no se ha establecido no se ha establecido ningún límite como existe en el régimen de financiamiento subsidiado que normalmente se da y la que conocemos todos muchas gracias dice los asegurados con él la condición de jurado de no pobre tienen derecho a prestaciones de sepelio y traslados de emergencia ok muy buena pregunta y es algo que nosotros hemos dejado bien claro si recordamos la normativa que da origen al reembolso por gastos de sepelio ha bien claro que está asociado a las planes complementarios es decir a las prestaciones aquella cobertura que se da a través del plan esencial de aseguramiento en salud no cubre lo que es las prestaciones perdón el reembolso por sepelio sobre el tema de los traslados de emergencia sí pero en aquellas diagnósticos relacionados al PEAS importantísimo no dicen para la población afiliada al CIS pero que está solo cuentan con cobertura PEAS y requieran el financiamiento de complemento de enfermedades de alto costo quien asumiría dichos gastos si ustedes ven el decreto de urgencia establece que en un plazo de 90 a 120 días se van a reglamentar algunos aspectos de ordenamiento interno del seguro integral de salud y aspectos como los criterios de elegibilidad el tema de que el plan esencial de aseguramiento del PEAS recordemos es del año 2010 se va a hacer una nueva versión del PEAS y en este aspecto como da un plazo de 90 días el CIS en una semana va a sacar una directiva transitoria para que podamos ver los planes complementarios al plan esencial de aseguramiento y la tarifa que se podría pagar para que las personas puedan acceder a aquellas prestaciones no contempladas en el PEAS gracias ¿cómo será con la reactivación de los pacientes que regresan al CIS ya que solo se da levantamientos la UDR MAC etcétera? En la pregunta sobre aquellos ciudadanos que no cuentan actualmente con el PEAS reitero por la clasificación socioeconómica o porque no están en el PEAS van a ingresar al plan PEAS y esa es la cobertura que se le está dando ¿está bien? Dice así el módulo dice el módulo del CIS cuando será actualizado según lo indicado considerando que ahora se afiliará a personas sin PGH Claro el módulo si así va a servir para que yo identifique dos cosas primero que todo la clasificación socioeconómica reitero y no es necesario cortar esto hay que reiterarlo cuantas veces sea necesario primero el PGH me sirve para saber si es una persona pobre o pobre yo le voy a dar la cobertura como siempre hemos dado en el seguro integral de salud a la persona pobre o pobre extremo todos los planes esencial de aseguramiento y los planes complementarios incluido alto costo pero si es no pobre voy a dar el plan esencial de aseguramiento de salud y si no se encuentra en el PGH quiere decir que no cuenta con clasificación y a esa persona le debo brindar el aseguramiento a través del plan esencial de aseguramiento de salud el PEAS sirve para eso el PGH y eso se va a dar el acceso excelente ¿desde cuándo se va a empezar a dar esta afiliación? nosotros como habíamos mencionado son arreglos internos arreglos informáticos nosotros creemos que en 3 o 4 días hábiles tenemos que tener este módulo insertado en lo que normalmente ustedes visualizan a través del web service y podrán ver reitero el PGH podrán ver la condición que tenga o no tenga otro seguro a través del acceso a su salud y podrán realizar estas afiliaciones gracias dice así cuando al afiliado empiece a trabajar y tenga salud ¿contará con doble seguro o solo se quedará con el CIS o se dará de baja el CIS de forma automática? ok recordemos que este decreto de urgencia dice claramente que no cuente con otro seguro si yo me pongo de ejemplo yo tengo que estaba en el CIS solo PEAS del plan esencial de aseguramiento y consigo trabajo tengo una planilla o ingreso al ejército o tengo un seguro privado que me da el PEAS yo voy a pasar a ese seguro como actualmente se hace en el régimen de financiamiento subsidiado no se puede dar según la ley marco de aseguramiento doble seguro a la vez eso creo que lo sabemos nosotros si yo termino mi vínculo laboral con una empresa y es salud ya me termina el temperado de latencia y me retira de salud yo puedo volver al CIS porque el CIS se va a dar para el peruano residente en el Perú peruano extranjero que no cuente con algún tipo de seguro excelente gracias dice alguna página que nos ayude a informarnos como le digo estamos trabajando en nuestras páginas web y el apoyo de InfoSalud del SAMU del Ministerio de Salud y también vamos a dar los links a todos los hospitales centros de salud o redes de salud que tengan página web para que puedan tener un link al seguro integral de salud y esta información va a estar colgada ahí el decreto de urgencia va a estar colgado ahí y nosotros vamos a abrir a través de nuestro canal de atención un módulo de preguntas y respuestas más comunes por eso todo lo que ustedes ingresen ahora InfoSalud va a tener la gentileza de mandárnoslo y nosotros vamos a dar respuestas modelos porque no solamente es este el primer paso de capacitación que es para nosotros personal de salud para nosotros dentro del sistema de salud porque el otro gran paso es dar conocimiento la difusión la promoción en nuestros ciudadanos que también tiene tan buenas preguntas como las que ustedes están formulando Muchas gracias dice buenas tardes aquellos pacientes que cuenten con CIS independiente y quieran solicitar la anulación del mismo para migrar a esta nueva afiliación PEAS ¿cómo quedarán estos casos? ya que lo que se ocasionará es que quieran desafiliarse por dejar de pagar Buena pregunta nosotros creemos que si va a haber personas ciudadanos que nos va a decir mira prefiero no pagar los 39 soles y pagarlo por el PEAS en eso se incorpora la segunda fase que es el tema de infusión y promoción a nuestros ciudadanos decirle es cierto te puedes dar de baja es decisión tuya pero recuerda que el independiente recibe también los planes complementarios de alto costo que no lo vas a recibir a través de su ciudad de PEAS entonces eso es un tema que también nosotros digo nosotros como sistema de salud debemos dar las respuestas oportunas a los ciudadanos dice hay hijos esposas de oficiales del ejército PNP hijos de mineros que tienen derecho a seguros privados o salud etcétera que están asegurados en el CIS creo que el requisito que debería tener es el no tener derecho a otro seguro bueno es un tema que si lo hemos revisado si hemos visto en algunos casos pero hay que tener cuenta que yo puedo ser hijo de un asegurado me vuelvo a poner de ejemplo hijo de un asegurado hay salud por ejemplo tener el derecho a tener el seguro pero por X razones mi padre no me ha declarado no lo tengo no tengo el seguro la idea acá es que todo peruano tenga el derecho satisfecho del aseguramiento universal el derecho a recibir protección del estado en los temas de salud no lo tengo Les pedimos a nuestros participantes unos minutos, estamos revisando la parrilla de preguntas para poder brindar una mejor información. Bien, dice, el código del asegurado cambiará en especial el dígito de tipo de información. ¿Es un código de seguro análogamente al código E, afiliación temporal u otro? ¿Es un código de seguro? Para poder identificar a este ciudadano que tiene acceso al plan esencial de aseguramiento en salud. Importantísimo. Nos han preguntado también así. ¿Puedo afiliarme al CIS por decreto de urgencia si tengo un seguro solamente por embarazo o solamente oncológico u odontológico? Ok. A mí me gustaría ir a responderlo en dos fases, la pregunta, si me permite. Uno, que el embarazo, sabemos por el decreto legislativo 1164, ya está cubierto por el seguro integral de salud. Si la gestante no cuenta con ningún seguro, y desde antes ya lo establecía, sin importar su clasificación socioeconómica, va a tener acceso al seguro integral de salud. Entonces, eso es primero que todo. Y en el caso de solo cubro odontológico o solo cubro oncológico o solo cubro algún accidente, no es un seguro PEAS, no es el plan esencial de aseguramiento. El seguro en el Perú ha sido determinado por la ley de marco de aseguramiento que lo mínimo que se debe establecer las instituciones financiadoras es el plan esencial de aseguramiento en salud, el PEAS. ¿Sí se puede asegurar? Para complementar tu pregunta, si yo solamente tengo plamo oncológico, plamo odontológico. Importantísimo. Bien. Hay que hablar de extranjeros. Sí, nos han preguntado con respecto a cuál sería la condición de los extranjeros si pueden afilarse también al aseguramiento universal de salud. Gracias por la pregunta, estimado. Sí, se pueden hacer, pero reiteramos. Y eso creo que la oportunidad de decirlo y reiterarlo. La ley de marco de aseguramiento, las sucesivas normas de rango de ley que han incorporado población al CIS, no han sido derogadas. Eso, por favor, que quede claro. No han sido derogadas. Es decir, para afiliarme, debo contar con un documento de identidad. En el caso de un ciudadano extranjero residente en el Perú, debe contar con carnet de extranjería. Eso les pido, por favor, que quede claro. No ha cambiado esa condición. No ha cambiado ese requisito. Es necesario contar con el carnet de extranjería para afiliación. En este tramo, en esta segunda fase de la seguridad ambiental universal en salud en el Perú, contar con el carnet de extranjería. Importantísimo. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿ahora la cobertura de un asegurado es a nivel nacional o se limita a su puesto de salud más cercano? Bueno, recordemos que yo me voy a inscribir, mi mamá me va a inscribir a un establecimiento de salud. Me voy a atender en el primer nivel de atención, centro o puestos de salud. Y voy a ser referido, como mencionamos anteriormente al inicio, a través de una referencia. Puedo ser referido dentro de la misma región. Estoy en una provincia y me pueden referir a la capital del departamento o a la capital de provincia, donde tenga la complejidad del establecimiento de mi atención. O puede irse referido a otra región. Puede ser referido a Chiclayo, a Trujillo, a Cusco, a Iquitos, o a Lima, dependiendo de la complejidad del tipo de enfermedad que tenga la persona para ser atendido según la necesidad, de acuerdo a su plan de aseguramiento. Importantísimo. Sí. Muchas gracias. Nos dicen, ¿el CIS tiene los fondos suficientes para financiar lo que los asegurados realmente necesitan? Sí. El tema es que nosotros trabajamos con el Ministerio de Salud, que nuestro ente rector, el Ministerio de Salud, ha dispuesto los fondos necesarios. Eso se ha trabajado con el Ministerio de Economía y Finanzas. Recordar, y eso por favor les pido, que el aporte del CIS en cuanto a la prestación solo corresponde al 10 al 12%. El CIS financia las prestaciones, pero en un monto del 10 al 12%. El resto es dado a través de los gobiernos regionales, las diris, a través del Tesoro Público, para el tema de recursos humanos, el tema de infraestructura, el tema de mantenimiento de la infraestructura. En su aspecto, el 88 al 90% se da a través de otras fuentes de financiamiento, a través de también los programas. Entonces, recordar eso, el CIS corresponde del 10 al 12% del total del monto de las prestaciones sanitarias. Excelente. Tenemos el caso de ICI. Buenas tardes con todos. En el caso de que una paciente gestante haya sido asegurada a E-Salud y por algún motivo pierde dicho seguro, ¿deberá esperar los tres meses para poder asegurarse el CIS? No, no. Sabemos que el binomio madre-niño, o sea, la gestante y el recién nacido, el neonato, el lactante, es prioridad y es deber del Estado de protegerlo. Por eso salió el decreto legislativo 1164, en aquel persona que no cuente con seguro, y si está en periodo de latencia, que no cuente con el total de prestaciones, puede asegurarse del seguro integral de salud con PEAS, planes complementarios, incluidos los de alto costo. Eso ya está regulado en el 1164. Gracias. Dice así, buenas tardes. Salió esto en las noticias. Pacientes con cáncer asegurados del CIS recibirán pasajes gratuitos para que se realicen sus controles. ¿Cómo será el procedimiento? Bueno, eso no es una pregunta relacionada al tema del decreto de urgencia 017 de 2019, que es la segunda fase del aseguramiento universal en el Perú, pero es bueno mencionarlo. Este tema es sobre el tema de los pacientes asegurados bajo cobertura del CIS, pero que tienen en el momento tipo de cáncer cobertura bajo FISAL. Y eso ya está regulado con una directiva, si mal no recuerdo, 2016, 2017, la cobertura en aquellas que no son emergencias. El CIS, recordemos, cobertura, las prestaciones a los familiares, perdón, los gastos a los familiares a prioridad 1. En el caso de FISAL es para aquellas consultas, ya sea de seguimiento, de control. Esos aspectos claras, netamente, pensemos ahí en FISAL. No es para el CIS. Gracias. Buenísimo. Dice, se sugiere realizar mayor información a la ciudadanía a nivel nacional sobre aspectos de qué cobertura y qué no cobertura. Gracias desde Salud de Cusco. Mil gracias, amigos del Cusco. Tienen toda la razón. En eso estamos. El tema de comunicación con la población es un tema que tenemos que trabajar fuertemente con ustedes. La población, y yo soy profesional de salud, dice yo tengo que atenderme, acá soy del CIS, y se le tiene que explicar qué puede ser cubierto y qué no. No, estamos trabajando con nuestra área de tecnología y la información, dar un aplicativo, esperemos que no más allá del lunes 9 de diciembre, tener un aplicativo para cualquier profesional de salud, y también quizás lo va a usar el usuario, que pueda escribir hipertensión arterial, por ejemplo, o el código de hipertensión arterial, y le pueda decir ese aplicativo si espejas o no espejas. Y la población y los profesionales de salud sepan, en caso específico de los profesionales de salud, que va a cubrir el CIS y va a ser registrado en la ficha única, atención, la llamada FUA. Gracias. Muy bien. Dice, la vigencia de las afiliaciones temporales a pueblos indígenas de la Amazonía se puede ampliar, ya que Loreto cuenta con comunidades dispersas y lejanas, solo está en 45 días. Ok. Este tema yo les agradezco tremendamente a los amigos Loreto. Nosotros estamos, digo, nosotros como el Seguro Integral de Salud, estamos realizando, hoy día se está iniciando la tercera campaña, visitas a las comunidades nativas. Se está yendo equipo de nuestra UDR, Yuri Maguas, personal de acá de Lima, que es quechua hablante, a las comunidades nativas quichuas de la zona del Pastaz. Estamos yendo, estamos yendo como autorización de los APUS, va el Seguro Integral de Salud, va la RENIEC, va el afiliador de la municipalidad, y entramos con federaciones y como autorizaciones de los APUS. ¿Qué hemos trabajado con ellos? Y ustedes lo pueden ver en la disposición complementaria modificatoria, que modifica el artículo quinto del decreto de la legislación 1164, es que se va a afiliar excepcional y temporalmente hasta la obtención del documento nacional de identidad al régimen de subsidio a las personas que no estén inscritas en RENIEC. Es decir, esa afiliación temporal de 45 días ya no va a ser, se va a dar la afiliación al Seguro Integral de Salud en forma temporal y excepcional hasta obtener DNI. En esto hay que reconocer y agradecer tremendamente el trabajo que hace RENIEC. RENIEC, a través de su gerencia de identificación, de darles DNI a aquellas poblaciones que no tienen acceso al Estado, la llamada gerencia de grías, nos está apoyando fuertemente. Está con nosotros en este momento en Yurimaguas, va a partir en breve, deben estar partiendo 5 o 6 de la tarde, a visitar comunidades de la cuenca del Pastaza. Es nuestra tercera visita, estamos yendo para allá. Los APUS ya han sido informados previamente de la dación de este decreto, sabían de esta modificatoria, lo hemos trabajado con ellos y no solamente es Paloreto, sabemos que en Ucayali, sabemos que en San Martín, sabemos que en Amazonas o cualquier otra localidad a nivel nacional, lo que se va a lograr, reitero, y eso hay que agradecerlo, la aprobación, es que todo peruano que no cuente en DNI de estos grupos identificados en la disposición complementaria modificatoria, vamos a contar con la afiliación hasta obtener DNI. Cuando tengan DNI, no vamos a perder el SIS, vamos a ser incorporados en la afiliación regular, como cualquier otra persona que cuente con este documento. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, dice. Los afiliados con el decreto de ley 1164, se encuentran niños menores de 5 años. ¿Qué pasa si este niño es mayor? ¿Va a continuar con este mismo régimen? ¿O se modificará algún otro? Ok. Como habíamos mencionado en la lámina, en el tipo de población, el decreto legislativo 1164, y reitero, no pierde vigencia, sigue vigente. Me voy a poner de nuevo ejemplo, ya no tengo la edad, pero para que quede claro, por favor, ya no tengo la edad. Si yo tengo en este momento 4 años, 11 meses, 29 días, mañana tengo 30 días, tengo 4 años, 12 meses, o sea, 5 años tengo todavía cobertura del decreto de ley 1164. Pero pasado mañana, el día domingo, ya tengo 5 años, un día. Ahí yo voy a continuar siendo afiliado, pero, perdón, bajo la cobertura del plan esencial de aseguramiento de salud, el PEAS. Yo sigo afiliado bajo la cobertura de PEAS. Por eso, reitero, estamos haciendo los arreglos institucionales para que ustedes tengan módulo de SIS y este cambio, de acuerdo a la fecha de nacimiento, sea automático, pero que ustedes lo puedan visualizar cuando yo, acompañado de mis padres, vaya a ser atendido y se le quede claro que se va a ser atendido a través de la cobertura del plan esencial de aseguramiento plan PEAS. Gracias. Gracias. Bien. Bien. Dice así, consulta un asegurado SIS. Su atención es en su propia jurisdicción de la dirección del DNI o donde se aseguró, pero este usuario puede su cobertura en otros puestos o centros de salud sin referencia, por consultorio y en otro caso de emergencia le va a seguir cubriendo cualquier establecimiento de salud. Gracias. Bueno, los pacientes que se encuentren en lo que es en atención de emergencia van a seguir atendiéndose a nivel nacional sin lugar de ascripción. Esto es para todos los tipos de seguro, tanto el SIS gratuito, SIS independiente, microempresas y lo que es el SIS emprendedor. En ese caso estamos respetando y manteniendo lo que es los otros tipos de seguro independiente a este nuevo seguro que es el SIS para todos y obviamente se les va a respetar todos los derechos que les asisten en función a las normas que se encuentren vigentes. Muchísimas gracias licenciada Janina Santillán. Continuamos con las preguntas. Dice, en caso quiera realizar cambio de ascripción ¿tendría que ser censada nuevamente o sugiere como pobre o pobreza extrema para el cambio en caso el paciente referido fallece en un centro de alta complejidad ¿cubre el SIS traslado de fallecimiento a su lugar de origen? Bueno, como hemos reiterado primero que todo el tema del cambio de ascripción siempre se ha dado en el SIS, se da con los mecanismos ya establecidos, yo puedo cambiar la ascripción, tengo que comunicarlo a las UDR, en este caso va a ser también a las OAS, a los MAC, alguna forma de comunicación a través de los canales escritos, virtual, WhatsApp que tenemos pero en el tema de fallecimiento de la cobertura recordemos lo que ya hemos mencionado previamente, la cobertura de referencias y contrarreferencias va claro si es en el grupo, estamos hablando específicamente en el marco del decreto urgencia 017-2019, si es en el tema de cobertura a través del PEAS cubre solamente aquellos diagnósticos relacionados al paquete que cubre el plan esencial de aseguramiento en salud. Bien, dice, los niños extranjeros que no tengan ningún tipo de documento, ¿cómo se podrán afiliar? Como dice el decreto legislativo 1164, reitero, que sigue vigente, es que todo ciudadano menor de 5 años residente en el Perú, peruano o extranjero que tenga, tiene derecho a ser coberturado con el CIS con el plan esencial, el plan complementario que incluye enfermedades de alto costo. Eso no ha cambiado, señores, por favor. Eso es claramente, o sea, sigue teniendo el derecho. Cuando cumple 5 años un día, va a pasar a la cobertura del PEAS. Muchas gracias. Dice una consulta, si un paciente tiene 3 diagnósticos, uno que está en PEAS y dos que no está en PEAS, ¿qué sucedería? ¿Le cubre el tratamiento de la PEAS y las que están fuera de esta cobertura? Gracias. Justamente lo que habíamos mencionado previamente es en el sentido de que este plan cubre en forma gratuita, esta cobertura cubre en forma gratuita los diagnósticos relacionados al PEAS que como digo, vamos a sacar un aplicativo, esperemos no más allá del 9 de diciembre para que ustedes puedan ver qué cubre, qué diagnósticos cubre. Más de 1.400 enfermedades para los diagnósticos saben que puede ser un número mucho mayor. Y aquellos que no cubre los diagnósticos de enfermedades que no cubre el PEAS, estamos haciendo, preparando una directiva, esperemos no más de cinco días hábiles, tener una directiva transitoria, reitero, transitoria hasta que salga lo establecido en el decreto de urgencia de las modificatorias. primero del plan del plan esencial de aseguramiento de salud del PEAS, las condiciones de elegibilidad para ingresar a los planes complementarios y el CIS establezca las tarifas de esta coaseguro que sería asegurarse a través de los planes complementarios. Gracias. Muchas gracias. Dice, si un paciente con CIS puede atenderse en otra jurisdicción sin referencia que no sea emergencia. Sabemos eso que ya está claramente establecido. Nosotros hemos quedado claramente ya el tema de los transeúntes y el tema de atención tiene que ser siempre como hoja de referencia. Y esto no es solamente para el seguro integral de salud porque antes me lo me ha hecho esta pregunta. Es para todos seguros. Recordemos que la puerta de entrada al sistema es a través de los establecimientos de primer nivel de atención y el paso a un establecimiento de mayor complejidad siempre tiene que ser a través de hoja de referencia. Es algo que está normado recordemos desde el año 2004 y eso nosotros lo hemos mantenido y lo vamos a seguir manteniendo. La organización el orden que debe primar en el sistema de salud. ¿Hay alguna del accidente de tránsito? ¿Puede ser? Ok, del SOAT. ¿Sí? ¿Hay alguna del accidente de tránsito paciente asegurado cuenta con SIS y sufre un accidente de tránsito y el vehículo no tiene SOAT? ¿Cubre el SIS su atención tanto por emergencia consulta y referencia? Ok, recordemos la ley marco aseguramiento universal que habla que dos seguros no pueden concurrir o sea presentarse a la vez una persona. En el tema del SOAT en abril y en mayo de este año la gerencia de riesgo de evaluación de prestaciones la denominada CREP del SIS ya estableció documentos en el sentido de lo que cobertura y no cobertura en estas situaciones. Si un vehículo automotor, moto, auto, camión no tiene SOAT perdónenme ustedes no tienen SOAT vemos la cobertura a través de fondos y eso se activa a través de comunicación que las SIS estamos obligadas a hacerlas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones independientemente si la persona tiene seguro o no. No puede haber reitero lo que dice la ley marco de aseguramiento y lo que dice también las leyes específicas del SOAT no puede haber concurrencia de dos seguros o sea no puedo tener vigente dos seguros a la vez. Ok bien bien dice así se tiene entendido que a nivel nacional están vigentes los convenios CIS GORE y FISAL que las coberturas de salud se basan en las adscripciones pero también se tiene entendido de que hay una ruptura en los casos de prestaciones preventivas diagnóstico como anemia gestantes con CIE-10 y recién nacidos. Como habíamos mencionado recordemos que la forma como yo participo yo ciudadano por favor participo en el sistema es que yo tengo un seguro de salud ese seguro de salud me cobertura el plan que me corresponde yo tengo que acudir siempre a un establecimiento de primer nivel de atención llámese puesto posta centro de salud para ingresar al sistema de salud salvo emergencia olvidémonos un minutito de la emergencia hablamos de las extensiones solamente se ha roto la inscripción disculpen una expresión que normalmente ustedes saben que lo usamos en el CIS en estos casos que ustedes mencionan el tema preventivo el tema de la NEM el tema de gestión los demás mantienen los criterios de referencia y contrarreferencia y la oportunidad de la atención en los establecimientos que corresponde reitero son aspectos que no se han perdido las personas ahora afiliadas en el marco del decreto de urgencia 017-2019 se establece las coberturas el paquete de coberturas pero todos los demás aspectos se mantienen ese punto por favor recuérdenlo a qué me refiero al tema de la ruptura de extensión me refiero al tema de la cobertura de emergencias me refiero al tema de reembolso de CEPEL eso se mantiene porque hay otras normas que están y vuelvo a reiterar por favor pero les pido que quede muy claro este decreto de urgencia no está derogando revísenlo ninguna ley previa ningún decreto legislativo previo es una una norma que ha salido que ha dado el estado para que aquellas personas que no tenían seguro ahora lo tengan se suma como nosotros mencionamos es la segunda fase o es el segundo tramo para lograr el aseguramiento universal en salud todo lo queríamos desde el año 2009 yo me acuerdo donde trabajaba en el seguro integral pero decíamos tiene que llegar la segunda fase para cerrar ese 12% de población peruana o residente en el Perú que no tenía seguro y a eso apuntamos gracias gracias dice para el caso de Lima donde no se atiende a transeúntes el paciente para poder obtener consulta externa en otra IPRES que no sea la suya dice el cambio de domicilio se puede realizar en la misma IPRES no bueno ahí perdón apague sin querer bueno este reitero los mecanismos los procedimientos ya están regulados por el seguro integral de salud no cambia nada de lo que está regulado por el seguro integral de salud mantenemos los mismos procedimientos los mismos cambios de ascripción los mismos aspectos tal cual lo hemos estado llevando siempre reitero se incorpora nueva población con un paquete de cobertura específica es lo nuevo gracias excelente esa vez si se cubre dice así el SIS cubre intoxicación por órganos forrados y accidente de trabajo reitero el seguro integral de salud en el paquete para la población pobre pobre extrema y grupo determinado por norma cubre PEAS planes complementarios incluyendo prestaciones de alto costo en el nuevo marco de cobertura en el decreto de urgencia 017 cubrimos todo lo que esté regulado lo que esté escrito en el decreto supremo que aprobó el PEAS el año 2010 todo lo que esté ahí nosotros como seguro integral de salud lo cubrimos gracias importantísimo gracias dice así si cambia mi condición socioeconómica a pobre o pobre extremo ¿cómo es el proceso de afiliación del nuevo seguro al seguro subsidiado clásico? ok bueno el tema de la acuñación del término del nombre que vamos a usar el de CIS para todos es para aquella nueva población en el marco del decreto de urgencia 017 si yo tengo en este momento clasificación socioeconómica y no pobre y no cuento con seguro o no estoy en el padrón general de hogares es decir no cuento con clasificación socioeconómica me van a ingresar bajo cobertura PEAS antes pasaba que el KEIR que era no pobre no estaba en el PGH le decíamos señor vaya a su municipio la unidad local de empadronamiento solicite la evaluación de su hogar y según los datos si es pobre o pobre extremo lo ingresamos al seguro integral de salud eso sigue vigente sigue va a ser siendo parte de nuestra realidad si yo aparezco como no pobre reitero o no tengo clasificación socioeconómica puedo ir a la ULE a la unidad local de empadronamiento y si me da una clasificación acorde a mi pedido voy a ingresar al CIS con la cobertura de plan esencial de aseguramiento en salud plan complementario y los planes que cubren las enfermedades de alto costo es decir yo voy a seguir teniendo ese seguro integral de salud para las personas pobres y pobres extremas si de aquí a seis meses un año un año y medio se hace una reevaluación y paso a ser no pobre el cambio va a ser de tener los tres paquetes a tener PEAS y así sucesivamente luego de un año tengo salud ya no voy a contar con ese PEAS si no voy a tener la cobertura de la seguridad social de la IAFAS de salud si luego dejo salud paso a tener un empleo privado tendré la cobertura del seguro privado dejo el trabajo en el empleo privado caso algunos mineros algunas personas que tienen cobertura por cierto determinado número de meses y paso a no tener seguro y me han vuelto a revaluar de pobre voy a volver al seguro con PEAS complementario y alto costo la reflexión y que nosotros también nos hemos hecho en el seguro integral de salud es creemos que los primer mes quizás dos meses quizás tres meses va a haber un tema de estar siempre en esto mencionando a nuestros usuarios y a nosotros mismos como personal de salud como personal que elabora en las cifras como personal que elabora en las yafas todos estos cambios que pueden haber por eso se están haciendo los ajustes al módulo para que haya trazabilidad yo desde este punto voy a ser trazado en todos los cambios que estén en mi condición socioeconómica o que yo tenga otro seguro a través de otras yafas eso va a permitir un continuo en mi evaluación y un continuo en saber qué tipo de cobertura me corresponde puedo yo teniendo PEAS tener un plan complementario a través de CIS sí o yo deseo no tener el seguro de cobertura PEAS y tener a través del independiente todo lo que previamente habíamos mencionado sí es mi libertad pero lo que garantiza el estado reitero es que el plan esencial de aseguramiento se da a toda la población que no haya contado y recordemos algo que mencionamos acá en la mesa anteriormente a ustedes que trabajan en los establecimientos de salud en las CIPRES o aquellos que estaban en las direzas diris y decían yo ahora tengo una persona que es no pobre como la cobertura y necesito por emergencia operar la apendicitis o por emergencia una colesistitis ahora vamos a tener la cobertura del PEAS para que estas enfermedades sean cubiertas sean atendidas y esa persona tenga una protección financiera de su salud y gracias a ustedes den la protección a través de la atención asistencial para que esta daño condición patológica sea resuelta a la brevedad posible gracias muy bien muchísimas gracias y felicitaciones doctor Marco Iván Cárdenas Rosas gerente de la gerencia del asegurado del seguro integral de salud licenciada Janina Santillán subgerente de atención del asegurado algunas palabras finales sobre este tema tan importante si reiterar primero que todo agradecer a ustedes agradecer a cada uno de ustedes la comunicación ustedes saben ha sido por redes sociales a través de whatsapp hemos enviado todos nuestros contactos y a todos los contactos y a gracias InfoSalud a todos los contactos también han enviado sus respectivos contactos y así hemos ido creciendo en nuestra convocatoria agradecemos InfoSalud reiteramos InfoSalud les va a avisar las siguientes charlas comunicaciones que vamos a tener si ya en la próxima charla tenemos ese aplicativo Pias para que ustedes reconozcan se lo vamos a decir donde se pueden descargar creemos que el tema del módulo para que conozcan y hagamos esta trazabilidad a nuestros usuarios ustedes lo vamos a ver tenemos otro aspecto que lo hemos dicho varias veces el tema de la gratuidad de la atención la gratuidad en todos los procedimientos que realiza esta persona y justamente por eso está acá la señorita Yanina Santillán sugerente de atención mal asegurado porque también vamos a incorporar la afiliación a través de todos los canales de atención que cuenta el seguro integral de salud eso lo hacemos en servicio a los ciudadanos y sabemos que en esto ustedes todos y cada una de las personas que elaboran los establecimientos de salud del estado nos van a acompañar como siempre lo han hecho y eso lo agradecemos de antemano sabemos y reitero va a haber dificultades iniciales va a haber incompresiones del público al inicio pero luego nosotros vamos a tener bien claro qué es lo que hacemos qué es lo que no hacemos y ustedes nos van a acompañar en eso y reiteramos las gracias de siempre gracias a ustedes que brindan la atención que nosotros podemos financiar muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por favor gracias muchas gracias a todos los participantes que se han conectado el día de hoy recuerden que esta es la primera telecapacitación van a seguir muchas más agradecemos también sus preguntas que nos han realizado se están enviando entonces a través del chat de todas las preguntas a sus correos electrónicos de el doctor Marco Iván Cárdenas la licenciada para que puedan entonces estudiarlas y poder responderla de mejor forma y van a estar entonces siendo avisados en las próximas telecapacitaciones un saludo para todos muchas gracias 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 gracias